¿Qué es el Fomento de Centros Comerciales del Cielo Abierto? El tema de Centros Comerciales del Cielo Abierto lo veníamos trabajando hace tiempo con FEBA y con CAME. El año pasado el ministro en el primer foro de comercio minorista anunció que íbamos a avanzar hacia una ley provincial para darle institucionalidad a los centros comerciales para que se reconozcan qué son y se reconozca la labor y la importancia que tiene el desarrollo de las comunidades. Y este año, en marzo, hemos dado el primer paso creando la resolución de fomento de Centros Comerciales del Cielo Abierto. Básicamente confiamos en que es una política pública que sirve, que dinamiza el comercio, que le da mayores oportunidades al consumidor, que revaloriza centros de localidades bonaerenses. Hemos visto casos en la provincia de Buenos Aires que se han puesto en valor cascos históricos, que se han puesto de acuerdo distintos comerciantes para algunas tareas de promoción en conjunto, alguna actividad que se realicen en esos centros. Hoy tenemos 25 centros comerciales, los 45 existentes ya inscriptos en el registro de la provincia de centros comerciales. Nuestro objetivo es que en el corto plazo estén los 45 y eso a nosotros nos da el margen, primero para identificar cuáles son, cuáles son las figuras que utilizan, si es un consorcio, una asociación civil y demás. Y después reorientar algunas herramientas, algunos programas que tenemos desde el Ministerio para ver de qué manera nosotros podemos ayudar a fortalecer a los comerciantes que forman parte de esos centros comerciales. Así que en términos generales las expectativas son muy buenas, creemos que es un primer paso valedero y estamos absolutamente convencidos que queda muchísimo para trabajar.